Sin que su caso sea estudiado por el Consejo de Honor y Justicia, los cuatro elementos de tránsito municipal, los excoordinadores de patrullas y exfederales Armando Pérez Pérez y César Hipólito Reyes, así como Hugo René Rodríguez Castro, fueron cesados de la dirección de tránsito municipal, informó la titular de Asuntos Internos, María Esther Estuibarte, quien aseguró que hubo señalamientos directos en su contra y no fue necesario que sesionara el Consejo. En ese sentido comentó. Armando Pérez Pérez, César Hipólito Reyes, Hugo René Rodríguez Castro, Daniel Pacheco Castro. ¿Qué cargos tenían ellos? Ellos, los dos primeros estaban como coordinadores de motocicletas de tránsito. ¿Se comprobó la acusación finalmente? Sí, definitivamente. Aquí se trata de una imputación directa y hay delitos de realización oculta. Por ejemplo, son como los actos de corrupción, que a veces no hay testigos que estén presenciando un acto de corrupción o que se esté presenciando la entrega del dinero. Y aquí la imputación es totalmente directa de esas cantidades que se le estaban entregando a estas personas. Otro de los elementos que fueron cesados, dijo, son tres uniformados de la Policía Municipal, como Roger Rodríguez Guillén, acusado de acoso sexual y laboral, así como Roberto Santiago Herrera y Alejandro Bravo González, ambos por portar su arma de cargo en estado de ebriedad. Los portaban en estado de ebriedad, sacaron el arma dentro del servicio y uno se sentó inclusive como escolta del señor comisionado, cosa que no era cierta. Finalmente, la funcionaria comentó que por órdenes del alcalde Gregorio Sánchez Martínez y del mismo comisionado Francisco Velasco Delgado, que este tipo de casos como castigo es el cese de inmediato del cargo. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision Cecilia Solís.